Bueno, esto quería ver Ahí está, estoy, estoy Estoy, estoy ¿Estás? ¿Quién empieza? Eh, Dado Yo mismo, a mí me da igual Dilo, Dado No escucho la music No hay music No hay music Pero hace falta los Dado Páselo, acapella La gana de pelea La gana de pelea Dilo, Dado Empieza el ruso, empieza el ruso Yo mismo, yo mismo, da igual Venga, empiezo el ruso, vamos allá Venga, empiezo el raro Oh, voy a nearer Venga, empiezo el raro La peor base del mundo Se escucha por ahí Tiempo Un big day buy Modo loco freestyle Estos dos son style Nada que me para, son los baibos Yo disparo, te marco otro strike Que a tener rap, ve ahí Saben muy bien que estáis Me llaman grupo, guay Estamos rompiendo sobre el vibe No hay clickbait, mira que chispa Entramos en el micro y rompo los freestyle Los bandos al ver, sonar un freestyle Yo soy haciendo que esta mierda te fuella un flip-flash De como conquista, mira suenan los big-pan Ahora quieren rapear, pero ninguno lo pinta Yo soy el cabrón que le lo rima a la quinta Vine para ni uno, porque ni uno de estos suye mi cinta Yo fluyo como si nadie me pare Pero cuando el micro hacen todo es lo que sabe Ahora que no sabemos que ni uno que sabe Yo soy rapeando donde quiere, así quieres casita, así quieres calle Hago que falle, cuando rompo este flyer No puede cambiarme nada, no disparate ya Llego ya dejarte el cochito en el taller Para que aprendas que ninguno puede romper el manager de alguien Ahora pare, de lo que todo se salga Cuando rompo tu chabón Que estaba bailando el pelado usted acá Te juro que me distrae, buenísimo S todo suyo Es el talento mas bueno que te cambia Pizquila, no se como eres pero, sin pila Anda cuando puedes y no, puede rimar con el estilo de suyla Si no hay mexicas tus éxitos te estiman ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Vamos, chámonos! ¡Vamos, chámonos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos, cabrón! ¡Ok, ok, ok! ¡Pues dos ritmos te abrigo! ¡Como quiero en realidad te voy a decir que nadie me corrige a mí todo el camino! ¡Mi amigo, digo que muero como canino y no primo! ¡Por eso te voy a decir que yo no vivo! ¡Respimo, reprimo! ¡Te re-deprimo con los pibes! Cada vez que las rimos, mi amigo, te digo que si eso te lastimo ¡Vos me quieres ganar a mí en el casi! ¡No te digo casi, pero no! ¡Mi amigo, digo tres! ¡Tiempo! ¡Es tan lirica que me sale mortal! ¡Para decirte que en realidad yo te voy a matar! ¡Ey! ¡Vos ya le saca la pulpa! ¡Hijo de puta! ¡Me voy a una pulpa! ¡Ese no te insulta! ¡Vos te haces ser ruso, pero con tu novia seguro la hago una turca! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Para decirte que tienes el estilo con el nivel! ¡No te hagas de malo mi hermano si te te escribe! ¡Le digo que en realidad ya aparezco atrás en el cine! ¡Sin explicarse en el caso un hachazo para los pibes! ¡No te hagas de bueno que no soy el de los pibes! ¡No te voy a mostrar que en Argentina hay mucho nivel! ¡Y vos sos un ruso de mierda y del caribe anda pa allá! ¡Ya! ¡Disparo! ¡Tra! ¡Tra! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Se van pa atrás! ¡Tra! ¡No te hagas de bueno que eso no es verdad! ¡Esto es rap! ¡No es Sebastián! ¡Ya! ¡Tra! ¡Como voy hijo de puta! ¡Tato! 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 ¡Entro! ¡Y se nota! ¡Por eso voy a decirte que cuando entra Lead Beat, en el beat explota! ¡Ok! 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 ¡Mamita! ¡Vení aquí todo el jurao! ¡Vení aquí todo el jurao! ¡Réplica! 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 Y si todos quieren disfrutar a Candidate Killia! O sea obviamente van a pedir réplica ¡Réplica! 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 ¡Mamma mia! ¡Wow! ¡Vaya nivelazo! ¡Vaya rap! ¡Este jurado ha votado! ¡Réplica! ¡No estamos bien! ¡No estamos bien! ¡No estamos bien! ¡Hijo de puta! ¿Pero es ruso o español? Sí, ha sido raro. He aprendido mucho español estos días. Y ahora, otra lentita. Empieza el de mi izquierda. Empieza el de la camisa de Coloflesa. ¿Quién lima? ¡Métidlo! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¿Ahora qué me paro el paso? Dale un paso, el paso, el paso, el paso. Siempre lo preparo, no te hagas el pelo a mi hermano. Vaso muy malo, tengo todo desbloquecido. Dale, salpado, no te hagas el pelo a mi hermano. Lo que he terminado, pado reasustado. Asustado, asustado, en realidad no está tan asustado. Voy a decirle que no ve si lo asustado, por eso lo voy a dejar en el fusano nadado. Como quiero, no estamos en Marbella. Siempre la ven llamar a tu chica. Deja huella con mi clica, no se equipa. Es un big man, puertas, pero se nota que tic tac. Como quiero decir a mi hermano ruso. Se hace bueno conmigo, pero soy un abuso. Voy a decirle que no voy a dejar la cosa más. Sí, amigo, un ratito más voy a estar. Un ratito más. De hacerlo en la night. Tiro estilo my freestyle. Se hace ser bueno, pero rimo de mine. Así que voy a decirte que nunca queda en mi mind. Todo lo que digo, soy un fucking Jedi. Te voy a cortar con katana de Samurai. Se hace ser violaca, pelotudo, y después le vas a chupar la poronga, Ibai. Pa' que te deje entrar, flacha, como quieras, papá. Y eso fue, igual, ese, cuando hice Ibai, fue muy anti-roll. Fue muy anti-roll, pero puede pasar, puede pasar. Te veo a Cota, vos lo nombraste en la anterior. Tengo mucho flow y calidad. Tengo habilidad, como quiero te casino, mi amigo. Le digo que te voy a derrotar pa' chino. Te voy a decir que vos sos un retino, casi no se disparo. Pero esos putes siempre apuntan objetivos. ¿Entro ya? ¡Oh! ¡Vale! ¡Let's go, bro! ¡Entras a Ola! Vale, parra. Ay, parra, parra. Ay, parra, parra. Ay, parra, parra. ¡Vamos, cabrón! ¡Dale! 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 ¡Dale, nos sentimos! ¡Vamos,だ! ¡No, decidimos! ¡Qué? Pero no hay leash. ¡Vamos,oughtay, Rhhh! ¡Ah Mu jak, va! ¡Lo dos! Y divierto, experto en esto, desde acceso al concepto Rojo el concierto si pienso, ahora quieren rapearse suspendo Yo soy ruso, sabes lo que aprendo, estamos soltando y se la aprendo No se puede reimar como yo, porque yo soy yo y no hay ninguno Me divierto, como tú hay doscientos, como yo un ruso con ese acento Ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, quieres mis balas, yo tengo el escudo Ahora si quiero, puedo ser grupo y concuro, si fluyo, destruyo tu rapper de orgullo Me fumo otro curo, quieren rapear como yo, doy por culo También te voy a llevar a ganar esta batalla, necesitas que la policia conceda un seguro Muy buen espectáculo, muy buen espectáculo Réplica, 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 una rápida A mi me da igual Os da igual Vamos a ver, pero esto tiene que ser la final, que bien nos va a pasar aquí Que ganen los dos, pero que canten otra Esto ya es final, esto ya es nada más por la abuela Yo tengo una réplica rusa, yo tengo una gana Tengo una más, una más por la agua, el niño Se vuelve a hacer réplica Vamos, vamos Bueno papi, esta mierda está durísima, cabrón No toques la caca, Luis Voten caca fuerte, cabrones, por favor Pero dale el premio a estos dos y ya han ganado Vamos, mátalo A volta de esto no es da más tampoco Mátalo ¿Qué? ¿Qué hacemos? Una buena base, una buena base para partiros la madre Una más, una más Háceros por los yayas La última, por favor, estamos como locos acá Estamos en la última ronda Aquí decidiremos el ganador Señores, estén atentos No, 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 no Te tengo que dar yo, le das tú No sé muy bien, no conozco los modos Tampoco conozco los datos No soy Saturnino Rey Porque en Sevilla no voy a arrimar los datos ¿Qué hace ese pelado ahí? Ahí Pocos entienden esta movida Porque están mirando, flipando mis datos Tengo muchos, tengo una boca con billetes Será 4x4, perdón Si quieres me quedo en la siguiente ronda Callado y ofrezco silencio Si quieres nos vamos a la final Los dos luchando por ganar el puesto O repartimos nuestro premio Y dejamos sin nada al resto Todo bien, todo bien Estoy rapeando solamente para estar más flex Para siempre saber que los fives Que estamos mostrando todo el nivel Ya nos vamos a 100 Por eso te digo que todo lo que tengo en mi mano Con estilo me lo manda Yo quiero solamente los 100 mil dólares Para comprarme un auto y saca la base a Miranda No me apaga el reloje Ah, reentendí la semelhanza Es de tirar pinta Para que entro la próxima Hay que bailar un poco para entrar en calor ¡Dale, dale, calor! Entro en calor, no pierdo el sabor Yo quiero ganar, pagan pa' un millón Para comprarme un coche, para dejar la moto Para intentar dejar a todos bien locos Sabiendo que gano y no pierdo ni un poco Esta chica me pide una foto Yo voy a hacerle cosas en la cama Lo que ella pida y el corazón roto ¡Uff! ¿Quién te pidió una foto? Seguro te pidieron la foto Pero del culo todo roto No, 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 no No, 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 no Te expluyó cuando zurro Mira dónde vas Es el número uno Te va a hacer cosas en el culo De modo te juro No, 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 no Todo lo que quiere Si la vieja me la pela Sabes que me gusta todo el flow No vasuela Por eso se pone Cuatro a tu abuela ¿Viene tu abuela? ¿Se pone saracha? ¿Le digo qué ojalá? No, 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 no Mira cómo gole la distancia Cuatro a tu abuela De tu palabra Deja mi suegra Guilipollas Un aplauso Un aplauso ¡Berrito! ¡Berrito! ¡No, no, 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 no! Para decidir al ganador, porque nadie va a tener cojones de ganar a estos dos señores. Muchas gracias por participar. Vamos a decidir el ganador ahora mismo. Aplaudir todos, aplaudir todos. Espera, espera, ¿qué dices? ¿Que tú puedes ganarle a uno de estos dos? Hombre, la verdad que sí. ¡Venga, para adentro! ¡Venga, para adentro, niño! Un dos para uno. Este se echa los dos encima. Un dos para uno. Un dos para uno. Ustedes dos van juntos, señores. ¡Pero que feliz y mod! ¡Uuuuh, feliz y mod dice! Me gusta, toma, anda, muélete tú solo, te voy a dar el micrófono. Dos contra uno. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué haces? ¿Querés hacer una dinámica? ¿Y le doy yo? ¿O a otra vez? No sé, en vivo sé si quieren. ¡Tres, dos, uno! ¡Contra el Maddof fucking Peter! ¡Peter, Peter! ¡Pela, Pela, Pela, Pela! ¡Pela, Pela! ¡Contra el Maddof fucking Peter! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Siempre pongo el tronel beat! Todo el estilo que tiro, mi hermano pateó, la script! ¡Uh! ¡Maddof fucking Peter! Pensé que era una y una. ¡No salió bien! ¡Pela, Pela! ¡Pela, Pela, 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 Pela! ¡Pela, Pela, Pela, Pela! ¡Pela, Pela, Pela, Pela! ¡Pela, Pela, Pela, Pela! ¡Pela, Pela, 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 Pela! ¡Muy, muy difícil! ¡Que tiene un engancho el otro! ¡Ya paga! ¡Pete, ponete el micrófono, Pete! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿No me gustan? ¡El micrófono, Pete! ¡Le escuchamos, venga! ¡Ah, ok! ¡Háblate! 3, 2, 1, 1, ¡Tiempo! 3, 2, 1, ¡Tiempo! 3, 2, 1, ¡Tiempo! La verdad es mejor que lo hagáis de uno en uno, porque los dos juntos creo que habéis hecho el puto ridículo. Esto es así, he tenido que venir yo a deciroslo. La verdad que sois una mierda, ¿por qué os lo creéis tanto? Si me duráis menos de un puto asalto, me ponen dos porque soy tan fuerte que uno no es suficiente. Necesitan ayuda, llamar a otro tercer primo, que le pongo aquí, le arrimo y también le disciplino, dándole un poquito de rap experto en la materia. Vais a hacer que os corte la arteria, hijos de perra. Soy mejor que los dos juntos, lo sabe el bulto, lo sabe la masa, lo sabe el jurado, lo sabe todo el mundo. Dejar de hacer el ridículo y darme por ganador. Si os rendís ya, igual os doy un poquito del premio, ¿vale? A lo mejor os doy los restos, para que os compréis un For Clio, un For Fiesta. La verdad que soy demasiado bueno para esta fiesta. Estos dos putos mierdas se creen que están en la cresta y apestan. Bastante bien, ¿eh? Vale, bien. Jurado, vamos a juntar un momentico. Es que quiero decir una cosa. Más o menos, pero para no ser rapero está bien. O sea, yo leo que no es rapero por lo que es el chat. ¡Esto, peaste, cariño! ¡Cuchillazo! ¡Cuchillazo! Bueno, este es el momento en donde yo empiezo a dar levatazo a la gente sin razón. Bueno, pues también, pero yo... ¡Qué picado! ¡Joder, todavía no me pagaron! ¡Digo, perro, perro! ¡Derrame el perro! ¡Ah, pues, seguro que ya tenemos unos guau, guau, buenos flows! ¡Eh, nos tiramos unos buenos flows, compañeros! ¡Unos guau, guau con esta área! ¡Ya que no gano el ganador! ¡De este combate ha sido la pareja perfecta! ¡Se llevan los dos el gran premio! ¡Premio que no tenía ni una bicicleta! ¡Ahora me voy a poder comprar un auto! ¡Vámonos! ¡Oye, y el premio para la barca de consolación, ¿dónde está? ¡Que no habéis olvidado! ¡No te oído, jefe! ¡A nuestro premio, esfuerzo! ¡El muestro! ¡Hoy, caballito! ¡Hoy, caballito! ¡Hoy, caballito! ¡Hoy, caballito! ¡Hoy, caballito! ¡Qué genio que son! ¡Qué genio! ¡La verdad! ¡Lo pasan muy bien en el rol, eh! ¡Hoy, caballito! ¡Hoy, caballito! ¡Hoy, caballito! ¡Hoy, caballito! ¡Hoy, caballito! ¡Hoy, caballito! ¡Hoy, caballito!